No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mi Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo Mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer